InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. Hola, buenas tardes. Estamos en la Convención Bancaria Número 78 en el puerto de Acapulco y en esta ocasión hablaremos con Adolfo Albo, quien es el responsable de BBVA Bancomer en Educación Financiera. Adolfo, ¿qué nos puedes contar de los avances que tienen ahora en este año? Muchísimas gracias Alejandro. Un gusto tenerte aquí en el stand de Educación Financiera en la Convención Bancaria. Bueno, lo que tenemos aquí, lo que te voy a mostrar, es lo que hemos hecho en el último año, desde la última convención a esta. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos básicamente la segmentación en tres clientes dependiendo de las necesidades de los clientes de la banca. La banca ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos años de tener mayores clientes. De hecho, hoy en la mañana escuchábamos en la rueda de prensa que la banca ya tiene 50 millones de clientes, que es un número muy importante. Pero además de esto, algo de lo que hemos visto es que la banca ha hecho un avance significativo por tener acceso a los servicios financieros. Hoy, prácticamente el 98% de la población en el país tiene acceso a los servicios financieros. A través de los canales tradicionales, una sucursal, un cajero automático, pero se ha venido gracias a la tecnología, teniendo la posibilidad de que accedas a nuevos servicios, corresponsales bancarios, la banca móvil, la banca por internet. Y en ese sentido, hay y hoy el gran compromiso y el gran reto que tiene la banca, es pasar de la inclusión financiera a la bancarización. ¿Qué es bancarización? Usar los productos de manera más frecuente y usarlos de manera más adecuada. ¿Qué tipo de perfiles son los que están atendiendo a fin de educarlos? Tenemos y tenemos básicamente tres segmentos y de hecho se pueden ver en esta parte, en la parte de atrás del stand, en donde hay tres segmentos. Y esto es también de acuerdo a las necesidades que tiene la población. Tenemos un programa para niños y jóvenes, que es Valores de Futuro. Tenemos un programa para adultos, que es Finanzas para la Vida. Y tenemos un tema para pymes, que son Finanzas para Emprendir y para Crecer. Aquí lo que es importante es que Educación Financiera es un concepto que se requiere para toda la población. No importa si alguien tiene conocimientos de administración, de economía, de finanzas, esto tiene que aplicarse para toda la población. Si eres incluso si tienes una posición socioeconómica muy alta, o eres de clase media, o incluso de ingresos más bajos. La Educación Financiera es un concepto que a mí me gusta hablar de Finanzas para la Vida. Y esto es importante porque es para ti, para la familia, para la persona, para la comunidad. Y debe de ser en cualquier parte de tu ciclo de vida. Y esto es lo que va dirigido el programa de adultos. Cuéntame de las plataformas que están desarrollando. Con muchísimo gusto. Las plataformas, y aquí las tenemos y las vamos a poder ver con la parte de atrás, ya van a poder correr en todo lo que tenemos y en las tecnologías nuevas. Van a poder correr en un teléfono móvil, sea independiente, que sea Android, sea Apple, vas a poderlo utilizar, vas a poderlo utilizar en la página web. ¿Cuántas personas se han capacitado en el último año en las distintas vertientes? Tenemos en 2014 más de 900 mil talleres entregados. Y prácticamente desde que arrancó el programa a la fecha, hemos tenido ya un millón de participantes. Pero un millón de participantes que van a un curso y realmente dedican al menos cuatro horas de su tiempo para tener un curso. O sea que realmente no es tener un folletito, no es tener un cuadernito, sino realmente estuviste en un aula atendiendo un curso. Y estuviste, por ejemplo, con nuestras instructoras que nos acompañan, dedicado el tiempo para aprender de ti. Y todo el material te lo tuviste la oportunidad de llevártelo a tu casa. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene con esto para todos los consumidores? Hay tres que son fundamentales. Ahorradores consistentes, es decir, que ahorres no únicamente de una sola vez, sino que lo vayas haciendo a lo largo de tu vida laboral. Realmente que lo logres, no solamente en el ahorro presente, sino en el ahorro para el retiro, que es un tema muy importante. Deudores responsables en todos los segmentos de crédito e inversionistas prudentes. Ese es el objetivo de largo plazo de educación financiera. Así es que ya lo saben, hay que venir a Bancomer a tomar los cursos. Para Infocel, Alejandro Asensio.